Hola amigos, tenemos saludos para la familia Salazar y Pérez y para el vuelo Chacú, dice, y para la raza de Dilem, Florida y todos los compas que ya se encuentran por ahí, misiante, compadre vamos a seguir en el ambiente, enhorabuena, vamos a bailar, vamos a bailar Ok, a los grandes amigos de Sinaloa, a los de Guerrero, a los grandes amigos de Tuzantla, Michoacán a los grandes amigos de la Sierra, los grandes amigos de la Sierra, allá de Chichitlán, del Progreso de Guerrero los grandes amigos de Alto de la Sierra, a los grandes amigos de Totolapi a los grandes amigos de por allá de Michoacán, también desde la Sierra que se visitan por allá del Estado de Michoacán bonito tema, bonito tema que me pidieron y con mucho gusto voy a confrasearlos se llama Mi carro se pone coco Ok, gracias, gracias a todos ustedes que se convirtieron en México ahora sí, vamos con este bonito tomo a los gallos de jabote, nos gusta ganar el grano se nos sacó el bigote, como si fuera de ancianos bien de ver que esos pilotes, se llevan a los juntados yo si le pongo la coca, pero de rapida fina, pura de aguilita de mosca que hasta se vea cristalina, corriente no le hago compa porque sabía la solida me siento en rey de este mundo, jalándome a la bolsita yo le hago el bigote como, y la nariz bien ceniza yo no soy coro tarro, yo gasto la billetiza a mí me dijo un security, no sé por qué andas así le contesté al oficial, my friend, we're a moment, please cargué unos vueltos de cal, y me manché la nariz el llavero que me cargó, lo mismo es para cuchariar como anda bien impregnado, de lo que ustedes ya saben se pone coco mi carro, cuando le meto la llave ojo me hace la tristeza, mientras mi voz es la ley porque la cargo repleta, con puros verdes de aciel va a fumarme hasta las cejas, si se me antoja también y y y y y